¿Qué es la inauguración oficial? De la comunidad, una vez que inauguramos los baños, que terminamos los baños, que no era el problema de la parte estructural, sino la parte de cloacas y todo lo demás que estaba muy viejo y había que hacerlo y había que controlarlo sobre todo. Una vez que estuvimos seguros de que eso funcionaba, lo mismo que toda la parte eléctrica, estaba todo cortado, no había ningún peligro ni nada, ahora estamos en condiciones de brindarle el servicio a la comunidad, pero no está hecha todavía oficialmente la inauguración. Por la mañana tenemos profesores tres veces por semana que vienen a dar actividad para todos los ciudadanos que estén haciendo su actividad aeróbica y que quieran complementar con una tarea de gimnasia. Tenemos también horas de cancha de tenis, profesor de cancha de tenis, escuela, que vamos a tener que reforzarlo porque ya se agotó el horario, así que vamos a reforzarlo. También por la tarde tenemos dos profesoras que están dando la actividad todos los días, días de semana, como así también empezamos en breve con las escuelas de fútbol y la escuela de handball.